¡Hey muñequillos! Vamos a ver esta nueva noticia que nos trae el equipo de Fortnite Superman Vuela Hasta Fortnite. Desbloquear a Clark Kent, Superman y más con misiones especiales. Es un platillo, es un chopa, es Superman. Con la invasión alienígena en curso, pocos hay mejores que el hombre de acero para ayudar a solucionar un problema. Afortunadamente para la isla, sus misiones del pase de batalla ya están disponibles, incluyendo una misión para devolver sus recuerdos a Clark Kent y desbloquear su conjunto heroico. Vestidos como el famoso kriptoniano a partir de hoy. Misiones de Superman y subrecompensas Las misiones de Superman y subrecompensas, que forman parte del pase de batalla, capítulo 2, temporada 7, se detallan a continuación. En las misiones llegaréis incluso a trabajar con Batman, Blindado y Beach Boy para investigar quién robó los recuerdos de Clark Kent. Tened en cuenta que no se necesitan estrellas de batalla para desbloquear las recompensas. Las misiones de Superman Completad una misión de Clark Kent, Batman, Blindado o Beach Boy. Empezar por ayudar a destruir qué ha pasado con los recuerdos de Clark Kent. Clark Kent desbloquea el emoticono Llamada a la Acción. Completad tres misiones de Clark Kent, Batman, Blindado o Beach Boy. Clark Kent investiga en profundidad para aclarar su pasado. Desbloquea el graffiti y escudo de Superman. Completa cinco misiones de Clark Kent, Batman, Blindado o Beach Boy. Clark Kent recuerda que es Clark Kent y Superman. Desbloquea el traje de Clark Kent. Planead a través de tres anillos como Clark Kent. Clark Kent empieza a recuperar sus poderes. Desbloquea el accesorio mochilero de Daily Plane. Usa una cabina telefónica como Clark Kent. Ha recuperado sus poderes gracias a vuestra ayuda. Entrad en una cabina telefónica para cambiaros de traje. La misión desbloquea el gesto integrado Identidad Secreta, que transforma a Clark Kent en Superman y viceversa. Alternativamente, los jugadores pueden elegir empezar partidas como Superman en su taquilla. El accesorio mochilero capa de Superman también se desbloquea con esta misión. Arriba, arriba y a volar. Misiones épicas para mayores recompensas. Podéis desbloquear todavía más recompensas de Superman al completar cierta cantidad de misiones épicas del capítulo 2, temporada 7. Además de nuevos objetos, estas recompensas incluyen el estilo alternativo Sombra de Clark Kent, Superman y los accesorios del conjunto. A continuación podéis ver todas las recompensas de Superman que se desbloquean así en orden. El ala delta capa de Carl Kent, un estandarte de Superman, la pantalla de carga El último hijo de Krypton, el pico Segadora de la Soledad, la barlante Sombra de Clark Kent, el accesorio mochilero de Dive the Planet, edición nocturna, el accesorio mochilero capa de Superman y el pico Segadora de la Soledad. Cuando juguéis como Clark Kent Sombra, activad el gesto Identidad Secreta para transformaros en Superman Sombra, o elegid empezar como Superman Sombra en vuestra taquilla. Sed el héroe de la isla, ya seáis como tímido reportero o como el hombre de acero. ¡Suscríbete al canal!